La fábrica de éxitos, Dani Flo, Osman y García, Walshark, Diner, el especialista Después de perrear y beber, a coger, a coger Yo te como ese culito en el hotel, a coger, a coger Después de bailar y beber, a coger, a coger Nos comemos a besito en el hotel, a coger, a coger Hoy nos vamos a coger, jer, 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 hoy nos vamos a coger, jer, 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 jer Hoy nos vamos a coger, ajá, hoy nos vamos a coger, mamasota A ver, a ver, inservible, sírveme de algo, sácame los mecos que tienen sabor a mango Dani Flo, el mago, se te hace un charco, me bailas arriba del pene un tango Ya llegó Dani, ando con el osmani, haz lo que tú quieras, no hay celos, no soy funny Siempre original, nunca wannabe, haciendo canciones para las dandy Algo exótico, bien parabólico, ultra diabólico, tu novio se asustó, es católico No te atiende cuando tienes cólicos, no entiende que yo vengo modo heroico Me voy a llevar a la suite, a tu culito sweet, nalgotas pink, en rosita lit Creepy Cush with video para tic-tic, tocaré tu clip, me tienes bien sick Hoy nos vamos a coger, jer, 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 hoy nos vamos a coger, jer, 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 jer Hoy nos vamos a coger, ajá, hoy nos vamos a coger, mamasota Osmani Después de bailar y beber, a coger, a coger, nos comemos a besito en el hotel, a coger, y a coger A coger, a coger, a coger, a coger, a coger, nos cogemos, nos cogemos y a coger, a coger, a coger, a coger A coger, a coger, a coger, a coger, no cogemos, nos cogemos y a coger, a coger Oye, quiero que le metan mi jalapeño pa' que la pica dentro y le quita el sueño Danny Flow, manda en avionetas los kilos, mis mujeres no se presta' ni los asquilo Ya pedimos tequila y mujer pa' que mis canalitas se calienten A mí me gustan lo que hay que hacer, suelten Que paguen el celular y no comenten Vamos a vernos, vamos a cogernos En un amanecer asesino Una combinación de mezcal, cerveza y vino Tú querías perrear y yo perreo divino Tú a mí me asesinas, tequila, tequila Un corrido en la esquina, tequila, tequila Te quiero una pila, tequila, tequila De la que me enchila, tequila, tequila Después de perrear y beber A coger, a coger Yo te como ese culito en el hotel A coger, a coger Después de bailar y beber A coger, a coger Nos comemos a besitos en el hotel A coger, y a coger A coger, a coger, a coger, a coger Nos cogemos, nos cogemos y a coger, a coger A coger, a coger, a coger Nos cogemos, nos cogemos y a coger, a coger La fábrica de Exit House, Diner el Especialista JB, Danny Flow, Ja, 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 Osmany García, la voz. Hoy nos vamos a coger, ger, 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 Hoy nos vamos a coger, ger, 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 Hoy nos vamos a coger, ajá, Hoy nos vamos a coger, Danny Flow. Osmany García.